Ya, 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 tu risa pego, tu risa. ¿Qué es esa risa? Rece bonito pego. Rece más bonito, wey. Ya, 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 ya. Qué, qué es inmenstrual, a ver, a ver, a ver. Ya, pues, ya, ya. Ya, pues, ya. 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 Ya, ya, ya. Quién es el mejor del wey, a ver. Ahora estás me giró. ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Cabro, ya! ¡Ah, toquen todos vos, tu mierda! Ya, ya, uno, dos, dos.